Qué hermosa estrella, ¿eh? ¿Cómo se mueve la estrella? Ya está pasando ahora en Quilmes Yo estoy filmando en el patio de mi casa Salí, bueno, me encuentro con esa Terrible, supuestamente, estrella Para mí no es una estrella Como ustedes verán Está girando Se mueve, tiene luces Y bueno, está haciendo movimientos ahí Parece que se quería alejarnos, acercarnos No sé qué está pasando, a ver Bueno Bueno Así que bueno, vamos a esperar a ver qué hace Se va, se viene Vamos, todavía, vamos Tiene luces, está tirando como luces Bueno Bueno, no estamos solos, gente Estamos acompañados Acá Bueno Así que bueno, está en Quilmes, señores Si alguno puede verlo también Los invito A que salgan a su patio A ver esto A ver esto Esto es ahora Ya, ahora Está pasando ahora Esto es Quilmes Centro Quilmes Centro es Se podría decir que es una nave no identificada Opa ¿Qué pasó? Se hizo bola De golpe Bueno Ahí va Ahí viene Vamos Bueno Bueno Está queriendo venirse para acá A ver, a ver, a ver Que venga Vamos Vamos Que venga Vamos Chiquita Grande Chiquita 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 Chiquita